El cantador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda He buscado un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica Que me adora Si ella es una gorda Eso no importa Si encuentras una placa En buena hora Parece brujería La computadora Te haya compañía En media hora Una mujer amable Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computame, computadora Computame, computame, computadora Búscame la chica Que me adora Me da llamas de Laura Celita, celita, celita o nora Maldita, violeta O isadora No sé trabal用 de la chica M McM作rin Hey, 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 hey Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hallas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora